a Arsenal. ¿Cómo es la vida en Ecuador para un pibe que hizo todo ese recorrido? Sí, bueno, a mí me tocó ya de grande ir a Arsenal, digamos, a los 17 años. Y bueno, pasé muchos años ahí en Arsenal. Y bueno, cuando me tocó venir acá, obviamente que me fui con un poco de miedo, ¿no? De salir de Argentina, mi primera vez, afuera. Pero bueno, me encontré con muchos argentinos que me ayudaron en el día a día para adaptarme a lo que es Ecuador y obviamente en el club. Así que se me hizo mucho más fácil. Acá nos juntamos mucho, estamos mucho tiempo compartiendo momentos, así que se te hace mucho más fácil y extrañás mucho menos a la familia. Y Mateo, contanos un poco cuál fue la repercusión también de todo el trabajo de Alfaro, ¿no? Otro argentino que ha destacado en Ecuador y que seguro vos también tenés algunos compañeros que formaron parte de la selección. Sí, sí, a mí, bueno, cuando llego a Arsenal justo estaba Gustavo y al poco tiempo se tuvo que ir.